El director deportivo de Las Águilas, Santiago Baños, le respondió al director técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, luego de que el turco cuestionó el triunfo de la América en el Clásico Capitalino, con supuestas ayudas arbitrales. Recordemos que durante las instancias finales del duelo, el técnico de los Pumas hizo señas a la banca de Las Águilas, insinuando que el partido estaba amañado, hecho que generó el descontento, por supuesto, de los futbolistas de la América. Seguramente Mohamed será acreedor a una sanción por violar el Código de Ética y esto fue lo que externó Santiago Baños. No le veo el caso, hay que tomar los comentarios de quien vienen, tanto dentro como fuera de la cancha. Mohamed, él ya estuvo aquí, tendrá sus razones para pensar en esas cosas, pero la verdad es que no le tomamos mucho. Eso, pues digo, la verdad que no nos preocupa ni nos ocupa. Que se nos suelta un poco la boca y hay que aprender a controlarse en los momentos que no son favorables. Hasta donde tengo entendido hay un reglamento que se basa en el tema de estar hablando sobre el arbitraje y sobre los rivales y sobre todo este tipo. Entonces tendrán que actuar acorde a lo que está establecido en el reglamento. Gracias. 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 Gracias.